El magistrado titular de juzgado de instrucción número 41 de Madrid en función de guardia de detenidos ha acordado la prisión previsional comunicada y sin fianza del conductor del vehículo que el jueves atropelló mortalmente a dos personas en el paseo de Extremadura. Las diligencias de investigación se seguirán por la supuesta comisión de dos delitos de homicidio por imprudencia y otros delitos contra la seguridad vial, si bien esta imputación es inicial y se concretará cuando se practiquen todas las diligencias de investigación. El hombre de 31 años y de nacionalidad española fue detenido a última hora de la tarde del jueves tras entregarse en la Comisaría de Policía Nacional del Distrito de Latina. El arrestado había huido a pie tras los atropellos mortales que han dejado dos personas fallecidas y varios heridos. Llevaba en el coche varios catalizadores, componentes muy codiciados en el mercado negro, presuntamente robados cuando ocurrieron los hechos. Además, según fuentes de la investigación, contaba con antecedentes por este tipo de robos. Gracias. 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 Gracias.